no te quiero no te quiero no te quiero no te quiero esta es mi última vez jajajaja jajajaja ¿sabes cómo me pusiera a pasar? ¿sabes cómo me pudiera pasar? que no viéramos los ganchos que sujetan ahí a la cosa esa así no te caes hasta abajo el arnés yo voy a traer el arnés no ¿qué le agarra al agua? ¿qué le agarra al agua? aquel se mira más fácil aquel es más difícil no es más difícil después la subida para llegar a la peña en partida al otro lado está bien yuca bueno muchachas recomendaciones va a subir el que quiera subir no más y cada quien bajo su propio riesgo como quien dice si yo me muero me muero porque quise vaya si ahí está testamento ya hecho ay 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 va 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 y vos ¿quiénes van a ir? me dejala ya la 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 mudo peludo ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más va a pasar la jéssica muchachas? ¿pollo? ¿va a ir usted? ¿segura? ¿qué pasa? ¿ah? va como les digo cada quien bajo su propio riesgo yo no digo quien vaya ni quien no vaya no es que miren la vez pasada la vez pasada estaba más peligrosa porque estaba húmedo hoy no está húmedo miren para que vean facilito se agarran de los dos hasta aquí no pasa nada llegan tranquilos luego está este palo pasan para acá vaya miren está chichísimo no no está fácil muchachas la vez pasada estaba peligrosa porque estaba húmedo pero hoy está más fácil que nunca fácil va fácil va no miren en realidad está bien fácil muchachas en realidad está facilísimo nada más tienen que ir con la debida precaución si es posible si traen guantes mejor quítenselo porque es muy liso quítese el guante mejor porque es muy liso Julio está loco si a él le gusta así ahí está bueno ya tiene 18 años ya si muere ya muere parado cabal si trae mucho exceso de ropa también quítenselo aquí no está feo ni nada esta bicha es valiente no le voltee para abajo eso es lo más importante no le voltee para abajo y lo primero que hace va es para abajo y es lo primero que hace están agarraditas ayeri si vas a pasar quítate los suéteres extra luego quédate con el verde jéssica deja esos también ahí vos no los vas a necesitar aquí para nada todo eso yo porque aquí anda la medicina ah no si si no ellos porque están chiquitos no pasa nada hombre y está facilísimo pasar mire ve mire los cables los cables vaya allí abraza el palo no se vaya a pasar solo así allí pase un pie primero abraza el palo muchachas agárrese el palo y para eso está también hombre como va a caer usted tranquila voy a agarrarse del otro cable de arriba los dos de los dos vaya así así tranquila tranquila con confianza vamos mundo peludo tú puedes mundo peludo no voltee para abajo si ella misma le puso el nombre al mundo peludo y ella ya le quedó jajaja nadie nomás nomás si va a pasar no vayas con tu calling attention porque aquí no es para jugar tampoco no si está fácil hombre para mí así como hay aquí anda con sus cosas por eso si me agarra así no lo agarra de los dos agarraste no juntos sino que separados tranquila si está más fácil que aquello nos subimos allá en el triunfo como se llamaba tranquila como se llamaba ya nos fuimos donde pasamos allá que nos tiramos de aquel palo te acordás como se llamaba allá en morazán donde dianzi en la poza el roble el roble estaba más difícil subir el palo que pasar aquí tranquila take it easy 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 next no hombre está fácil pasar este julio pasa ahí ni que estuvieran los cables para julio si no se acuerda de aquella rama puro equilibrio pero cuando estaba seco julio hoy está gordo hay una diferencia que te caiga de 5 metros de altura que te caiga no no si claro claro que caigas en el agua en las peñas y varias derrotando que marido yo chapito armando a mi bebé lo veo con ganas no 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 espérame voy a pasar a dejar esto por la boca o déjale aquí el suéter si aquí puede dejar el suéter y después lo pasa poniendo no lo vayan a venir a traer oigan oigan ojalá Diana Diana ojalá me venga a quitar el suéter aquí oigan Diana tiene miedo las alturas tiana porque después jajajaja jajajaja tuvo buen chiste mucho 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 que es caballo cuatro patas ay que agradable ah no le cuadro pues no le cuadro yo bien grande arme bebe se va a animar dale amando ah o no lo deja diana ya le pidió permiso no quiere quedar viuda antes de conocer imagina imagina dentro de nueve meses usted estefany le veo ganas de pasar jajajaja nada va a decir chiqui la veo con gran miedo chiqui a caballo a quien a la brenda brenda palo lleva brenda pululo la veo con ganas de quedarse con las niñas vaya está bueno ay chui no lo había grito chui ay 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 el mayor tiene que enseñar el camino ah vaya jajajaja si si yo pase antes con la pepe y que a mi o sea que usted le enseña el camino si ah bueno igual que no pero para que pasara no pago no pago jajajaja 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 subiendo y empezando iba ya ya le golpeó jajajaja va a creer que va subiendo y le golpeó eh Armando entonces como le enseñó como es ahí pasa bala también usted yo le digo que si estuviera liso pero también o sea el tener los cables que irá ah no si que tuviera solo así como acá el de Asi allá no tiene cable si tiene cable pero tenía que no tuviera cable si tuviera te dijera yo que si estuviera extremo si no eso hizo lo que la subida ahí pero hoy que no está liso no creo que está tan difícil tampoco pero el año pasado se acuerda chiche va Armando y bebé no ahí pegale un grito a los de Pandora que animen las Pandoras no está fácil no está chiche papi sugar si quiere pasar para sus riesgos está fácil que no pase va pues usted lo anda a su cargo vaya este Normi no le tiene miedo a la altura chiqui chiqui no te vayas a pesar hija no yo hablando de cargo anda de cargo la niña yo la pago hija no hombre tan fácil no no es nada no chiqui no venga no miren no es que así como así como Diana que tiene miedo a la altura es bueno que también le tengan que venzan los miedos en lugares así como esto es un miedo es un miedo pero también el mismo miedo así como la chiqui perdió el miedo a nadar cuando la aventó Nano aquel día después en el mismo día aprendió a nadar se tiene miedo se tiene miedo a la altura no yo no o sea a menos que sea extremo va Norma dice Chuy que le anda a su cargo y que no dice vaya Ululo vos andas a mi cargo dale ya anda te cuidas vieja porque no vas a dar el regreso si vieja pues si la vieja es la casa vieja los caminos todavía echan polvo bueno tome fotos y me enseñen ahora ahí ves el video si además toma fotos gran consuelo toma fotos y me enseñen suscribite al canal si suscribite toma fotos suscribite y mira la vez pasada estaba perro no estaba listo bueno peña llevamos paisaje llevamos paisaje llevamos yo por aquí me voy ahí pueden ir también vayan allá vamos no 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 ¡Gracias!